¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Vamos a ver la sorpresa, ¿no? Vamos a ello. Mira, la primera pregunta es, ¿cuál es el alcance de Lens en la Fundación Parcentific? Bueno, el alcance que hemos definido es los sistemas de información que dan soporte al ecosistema de innovación del área empresarial, del Parcentific. Perfecto, a mí, totalmente. A ver. Vale, esta es para mí. ¿Qué roles son incompatibles en el esquema nacional de seguridad? Básicamente tenemos cuatro roles que nos marcan el esquema nacional de seguridad. Responsable de la información, responsable del servicio, responsable de seguridad, que es el que aplica las medidas de seguridad, y el responsable del sistema, que es el que tiene como labor aplicar los controles técnicos que correspondan al esquema nacional de seguridad. Adelante, Mariano. Yo quería hacerte una pregunta, porque algún rol tiene que participar en el comité de seguridad, de los que acabas de decir. En principio deberían de participar, deberían de participar todos. Y entonces, luego, también hay que tener en cuenta que los cuatro roles que hemos comentado, la idea es que no los lleva a cabo la misma persona. Entonces, lo que nos marca la guía del esquema nacional de seguridad, relativa al tema de los roles, es que el responsable de seguridad es incompatible con el resto de figuras. Entonces, para organizaciones pequeñas, igual es complicado, pensando en una organización pequeña de dos o tres personas, igual resulta que es complicado que existan tres roles diferentes dentro de la organización. Entonces, en ese caso se podría externalizar alguno de ellos. Bueno, desde mi punto de vista, sería recomendable que hubiera tres figuras, o sea, tres personas diferentes, responsable como mínimo. Responsable de la información y del servicio, responsable de seguridad y responsable del sistema. Muy bien. Tu turno. Pues mira, ventajas y beneficios que ha aportado la implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en el ENS, en la fundación. Bueno, la lista es grande, las ventajas y beneficios que han sido muchas. Lo primero ha sido alinearse con el sistema de gestión de seguridad de la información definido en la Universidad de Valencia. Ellos están certificados en la categoría media y esto apoya o se alinea con su sistema de información, dado que la fundación usa parte de los servicios TIC de la universidad, como pueden ser, por ejemplo, las comunicaciones. Pero, no siendo el principal, yo creo que lo suyo ha sido generar esa cultura de seguridad de la información en toda la organización, desde la dirección, gerencia y todas las áreas. Esa implicación y esa concienciación en que la seguridad es algo que, bueno, parte de todos. O sea que la implicación de la alta dirección ha sido clave en el proyecto, ¿no? Sí, sí, total. O sea, porque, bueno, forma parte del comité y, concretamente, pues el gerente es el responsable de seguridad de la información. Muy bien, pues mi turno. Vamos a ver. Vale, a ver, esta también, esta me toca a mí. Plazos aproximados de un proyecto de implantación. Veis, luego comentaremos que uno de los elementos clave a la hora de definir los plazos es el tema de la definición del alcance. Si queremos certificar toda la empresa, parte de la empresa, un producto o un servicio. Entonces, y luego también el tamaño de la organización, también es importante. Y luego la complejidad del sistema de información a certificar. Entonces, como mínimo y por nuestra experiencia, pues calculamos tres, cuatro meses en hacer la implantación, ya no solo por el tiempo que nos cuesta hacerla, sino porque hay que recoger evidencias cuando nos venga el auditor, tener las evidencias preparadas de que el sistema está, pues, suficientemente maduro y suficientemente implantado. Para organizaciones más complejas, de más tamaño y con un alcance más amplio, igual probablemente estamos hablando de cerca del año o un año y poco. En el caso del par científic, ¿qué plazos os habéis manejado más o menos? También estaría cerca del año o año y poco, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, ocho meses, sí, ocho o diez meses, sí, lo que tú has comentado, ¿no? Sobre todo para esa recogida de evidencias y, bueno, pues, preparar todo para la certificación. Bueno, en este caso la auditoría de certificación. Muy bien, me toca. Mira, esta también va a ser para mí. Parece que nos hayamos puesto de acuerdo. Sí, ¿verdad? Los objetivos de seguridad fijados en la fundación para este año, 2023, y un adelanto de los fijados para 2024. Bueno, nosotros este año lo que hemos desplegado es un plan de continuidad, TIC, que, bueno, pues lo que nos ha hecho es, bueno, poner el punto de partida para, de alguna forma, tener muy documentado qué hacer si ocurre algo, ¿no? Bueno, y también nos ha dado a conocer ciertas mejoras para poder abordar ese qué hacer si ocurre algo dentro de nuestro sistema de activos. Hay una serie de mejoras en plantar, bueno, se han abordado algunas, entonces para este año siguiente abordaremos algunas más, ¿vale? Todo eso, claro, definiendo unos tiempos de respuesta y delimitando muy bien cuál es la capacidad que tenemos para dar respuesta a un incidente dentro del plan de continuidad. Bueno, otra de las cosas que se han abordado de los objetivos era crear una cultura de seguridad de la información y, bueno, eso lo hemos abordado haciendo talleres formativos en los que, bueno, pues tú has participado en alguno de ellos y también hemos realizado una prueba de ingeniería social a través de un envío de correo masivo. Bueno, los empleados y empleadas han participado de una forma fenomenal porque ninguno le dio clic al enlace malicioso en el que se enviaba. La creación de una cultura de seguridad de la información es uno de los aspectos básicos. La mayoría de los ciberataques que se producen actualmente, como bien sabes, son debidos a temas de ingeniería social, con lo cual ya comentamos durante la implantación de este año que muy buena iniciativa lo de los talleres de concienciación y también, evidentemente, la prueba de ingeniería social realmente es una prueba real de cómo reaccionarían los empleados ante un posible ciberataque. Así es. Otro de los objetivos era certificarnos en la categoría básica del esquema, o sea, dar conformidad al sistema de gestión de seguridad desplegado, que, bueno, lo vamos a conseguir en breve porque pasamos la auditoría hace muy poco tiempo, y para 24, bueno, continuar con los indicadores ya establecidos y, bueno, sobre todo, pues algunas mejoras concretas en cuanto al sistema de informaciones, desplegar un sistema de gestión automática de logs como es un SIEM. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Muy bien. A ver, ¿qué nos toca ahora? A ver, qué preguntita. Mira, pues mira, seguimos con la dinámica. La pregunta que tengo, que hay que responder ahora es similitudes y diferencias entre la ISO 27000 y el esquema nacional de seguridad. Bueno, ambos marcos son dos marcos, como bien sabes, de seguridad de la información. Entonces, así como la ISO 27000 es un marco de carácter voluntario, el esquema nacional de seguridad para determinadas organizaciones es un marco obligatorio. No voy a entrar en detalles de qué tipo de entidades la tienen que cumplir, pero vamos, que es bastante amplio. Vamos, principalmente las organizaciones públicas y las empresas privadas o empresas participadas o coparticipadas por las entidades públicas que tengan relación o bien con la implantación de medidas o bien que son proveedores de servicios de las entidades públicas. Luego, otra de las diferencias importantes es el tema de las características del sistema de gestión. Así como la ISO 27000 trabaja con tres variables, confidencialidad, integridad y disponibilidad, el esquema nacional de seguridad de esas tres incorpora otras dos más, que son la autenticidad y la trazabilidad. Y, por último, una de las diferencias importantes son el tema de los plazos de recertificación y certificación. La ISO 27000 tiene un ciclo de tres años y en cada año se hace un seguimiento, mientras que el esquema nacional de seguridad es un ciclo, o sea, cada dos años, bien al, y cada dos años lo que se hace es una certificación o recertificación de todos los controles, como bien sabes. Ya habéis pasado dos ciclos de certificación. Muy bien. Tu turno. Vamos allá. Vale, pues nada, esta es para mí, para seguir en la línea. Exacto, hay que romper la dinámica. ¿Cuáles han sido los principales retos y desafíos a los que se ha enfrentado la Fundación Parcientífica en su proceso de adaptación al ENS? Vale, pues, bueno, aquí el principal reto ha sido adaptarse al nuevo Real Decreto 311-2022. El ENS, bueno, pues, ha cambiado la normativa en este año pasado y, claro, bueno, pues, al nivel básico han bajado muchísimas medidas de seguridad que estaban en medio. Estaban en medio. Bueno, para nuestro caso, que ya partíamos de una certificación en el Real Decreto del 2010, actualizado al 2015, bueno, pues, nos ha supuesto de los 38 procedimientos que tenemos renovar 16 y crear dos nuevos. Claro, todo esto al final, bueno, pues, ha supuesto un trabajo exhaustivo que casi, podríamos decir, que ha sido similar al que sufrimos cuando ya certificamos el primer sistema, ¿no? Con lo cual, bueno, este ha sido el reto, ¿no? Adaptarse, primero, no solo generar evidencias del anterior, sino que adaptar toda la documentación a lo que es al nuevo Real Decreto. Sí, que no ha sido un seguimiento de la versión anterior, sino que ha sido como una renovación. Ha sido un cambio bastante importante. Así es. Bueno, vamos a ver qué nos depara la suerte. Ya nos quedan pocas... Vale, bueno, cambiamos la dinámica. Ahora te toca a ti. Venga. ¿Cuáles han sido los pasos seguidos por la Fundación ParCentific en su proceso de adaptación del Esquema Nacional de Seguridad Real Decreto 311-2022? Aquí lo que nos hemos basado, bueno, primero hemos realizado un proceso piloto, o proyecto piloto, para certificar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información al esquema, ¿vale? Partimos de la base de que, bueno, pues el CCN de CERT publica unas guías de seguridad y nos hemos basado concretamente en la guía 806. Entonces, bueno, pues tomando como esa base, ahí tenemos definidas una serie de acciones que yo creo que, Jorge, mejor tú que nadie para responder, ¿no?, cuáles han sido cada uno de esos pasos que hemos seguido, ya que, bueno, pues tú nos has acompañado en este proceso de consultoría. Perfecto, pues digamos que en cualquier proceso de implantación, digamos que hay una serie de hitos que es conveniente seguir. Entonces, el primer elemento clave es definir, como hemos comentado durante la entrevista, el tema de definir bien el alcance. O sea, el alcance es el que marca el esfuerzo que vamos a tener que realizar durante todo el proceso. Una vez definido el tema del alcance, que puede ser toda la organización, parte de la organización, un producto, un servicio. Una vez definido el tema del alcance, lo siguiente ya es la categorización del sistema, que luego probablemente entremos en los diferentes niveles de básico, medio y alto. Entonces, una vez definida la categorización, luego lo siguiente que nos quedará es, en función de la categorización, si es nivel básico, si es nivel medio o si es nivel alto, ver qué medidas nos aplican dentro de los 73 controles del nuevo Real Decreto. Entonces, ahí se redacta lo que se llama una declaración de aplicabilidad, donde indicaremos aquellos controles que aplican y cómo lo aplicamos a nuestra organización en concreto, como bien sabes, en la Fundación Pai Scientific, y los controles que no nos aplican, por qué justificar claramente por qué no nos aplican. Luego, ya hemos hablado anteriormente del tema de la importancia de los roles, responsable de seguridad, responsable de información, responsable del servicio, responsable del sistema. Entonces, hay que definir los roles y asignárselos a personas concretas dentro de la organización. Como bien sabes, hay que crear un comité de seguridad, el acta de constitución del comité, y luego cada una de estas personas a las que asignamos ese rol, digamos que tiene que aceptar formalmente las responsabilidades y funciones que lleva ese cargo. Si vamos al caso concreto de la Fundación Pai Scientific, como bien sabes, el nivel en la que se han categorizado los sistemas es nivel básico, y aquí la pregunta que te trasladaría es la siguiente. En el nivel básico, podríais haber optado por hacer una autoevaluación, y sin embargo, habéis optado por hacer una certificación. ¿Cuál ha sido un poco el motivo que os ha llevado a eso? Bien, a ver, el principal motivo, como he comentado antes, era alinearse con la certificación de nivel medio que tiene la universidad. Pero bueno, no quita con ello de que cuando tú certificas con un externo, una entidad externa acreditada por ENAC, tu sistema de información, pues bueno, le estás dando mucho más valor, porque claro, no es lo mismo que la entidad se autoevalúe, que venga un tercero y de forma independiente, independiente, pues bueno, te diga que cumples con los requisitos. Le da mucho más valor al trabajo. Así es, así es. Y esto ha sido un poco las principales razones.